This is the remix Mamarre, 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 mamarre Cuando vas pa' la disco, ella queda encendida Llega con todas las amigas Ella baja a downtown, si te pichata, oh Mientras rebote, ella dice que es amor DJ, que le pongo un ajedón Ella le gusta el reggaeton, ton, ton Que está suelta y que deje la presión Guayna, this is the remix Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita El ambiente está como pa' prende un blond Camino a Palomino, voy bajando de Bayamón La baby en bikini, el bote con el musicón Hoy vamos a gangalear por le dembow con reggaeton Que esto es un party de gantel, de los maleantes Va, vete, cabrón, si en verdad tú no la haces Y tú a la baby, y todos los tiger Que esto no pare, no pare, no pare Tropicalito con coronita y limón Empece suavecito y termine con el patrón El guayna me grita, diablo, farro, tal cabrón Y yo aquí con una nota, bailando tremendo bizcocho Ven suéltate conmigo, mamá Que yo me voy a soltar, ven Yo sé que te aloco, mamá Ven, dame lo que quiero y mamá Yo tengo todo lo que un hombre necesita No te confundo si me des calladita Por fuera sana, por dentro diablita Chiquita con las pompis paradita Apaga los celulares, aquí no quiero fotos Pa' que, pa' que este perreo se quede entre nosotros Y dime, si tomo esta presión, perreame Sin condición y dime, si tomo esta presión, perreame Pa' que de cómo rebota Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow a que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás LA Quiero acamparle en tu montaña de calle Que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Bájale, mami, como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break, yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito, yo te lo presento Más rayos falta que presión Cómo se le manca el pantalón De la camisa le explota el botón Y por el cielo no hay Uber, pero me tienes pidiendo pausa Y el diablo, Dios te reprenda Por ti vendo la casa, los carros y hasta la prenda No te han dicho ni que en la cama es una leyenda Pero tú también tenés carita de tremenda Ah, pero usted era una jodienda Ella pide más y eso le daré Yo la voy a castigar, no perdonaré No, yo no pararé Mami, todas las noches te voy a dar Por eso tú me activas, porque bailas como ves Tu pecho y tu nalga eso rebusta como ves No sé lo que tú tienes que lo pones como ves Pero si me tiras noche rápido te llegaré Mami, pero vamos a seguir apretando Si ustedes quieren yo me voy Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Mami, 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 Mami